Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí con una nueva Ranked Conquest Con Excila, vamos a ir con Excilita medio Vamos al lío, sin más, vamos allá A ver Me ha tocado con Con varios que me conocen Bueno, españoles al parecer, sí A ver, a ver, a ver, no me tire media hora en base Me dicen por aquí ya amenazándome y todo Uy, uy Vamos ya Ok, perfecto Estamos con Soulstone Empezamos con el early de Excila más bestia Y bueno Vamos allá A ver, a ver, a ver, a ver Que esto sale ya mismo, vamos rápido Vamos rápido A ver, perfecto Vale Hace bastante daño por suerte Excila aquí Y ahora con la Poti de early y tal Voy a limpiar bastante rápido Lo que es la línea A ver, estamos contra un Janus Que tampoco va a limpiar lento precisamente Pero Vamos allá A ver qué tal sale el tema Vamos allá Fijaos cómo limpio en un momento Estamos con Belona además Uy, qué buena A ver Le meto el Uh, sí le llego a meter el root Estaba riperino Ese pavo Estoy pokeando un poquito si puedo Y a ver si hacemos Estos micamps Que ya no nos lo pueden pelear de ninguna forma Son nuestros Perfecto La verdad es que ha salido bastante escaldad ese Janus ahí Que encima empezó sin poción de early Así que está muy jodido Ok Muy buen poke Este pavo está haciendo Muy buen poke Perfecto está Así que Vamos para atrás aquí Perfecto, perfecto Está jugando muy bien este Este jungla con Belona La verdad está jugando súper agresivo Tirándose bastante al Janus Forzándole un montón Y bueno pokeándole Que es lo realmente importante ¿No? Porque necesitamos Necesitamos pokearle Todo lo que podamos Ya que solo tenía una poción de vida Así que Es muy importante Desde luego Muy importante ese poke A ver Están limpiando más o menos bien Sí, están limpiando Bastante decente A ver esto Cuidado Estoy limpiando aquí atrás yo Hay minions A ver si puedo pokearle yo a ellos Se ha tirado el solo Lo que pasa es que limpia Los minions de adelante O sea los de atrás Pero no los de adelante Y no podía perder Los minions de adelante tampoco Aunque el tío se hubiera vuelto agresivo Yo no podía hacer eso Si vendo eso Vamos a ir muy por detrás Si no queremos ir por detrás Para nada O sea que Vale, perfecto Estamos limpiando bastante rápido Bastante, bastante rápido Así que Eso nos va a hacer ir en cabeza Yo ya voy a coger el level 5 Esto lo hacemos ya Vale, vamos muy muy bien En la partida Ok, perfecto Podemos convear los dos ultis Madre mía Belona y yo podemos convear los ultis Y podemos matar a un tío directamente casi A ver si podemos darle el ulti Si se tira con el ulti yo le sigo A ver si puedo pokearle un poquito He tomado el tío en toda la cara Y he tomado el tío en toda la cara Vaya tela Le he revientado al Janus este Le he visto ahí En mala posición Y simplemente he buscado meterle el ulti Le he enganchado con el 1 Así que ya no tenía escape posible para mi ulti Solo tenía que acertarla Tirarla bien y Fuera Básicamente Muerto el tío directo Sin mucho que hacer A ver si podemos molestar por aquí Invadir o algo Uy 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 Ese tío tiene que palmar Ese tío está muertísimo El El Ra O no Espérate Al attack dice Pues vamos O vas o no vas Pero no hagas El voy a medias Porque nos dejan locos Ha muerto Ha sido uno por uno No ha sido nada Worth it esto La verdad Pero nada A ver si puedo pushar esto rápido E irme Uff Nos estarán invadiendo jungla O algo raro No, está Kitor Ok No ha tirado un Kitor Para presionar Mejor Porque si no podíamos haber palmar A alguno de nosotros Y no han invadido nada No han hecho nada O que La verdad No sé que han estado haciendo Han jugado muy pasivos los de medio Supongo que van por detrás Pero Este uno por uno No ha sido muy worth it tampoco Porque Belona tenía La poción de early Tampoco le queda Mucho un minutito Pero podría haberla aprovechado Bastante más La verdad Bastante más A ver si podemos hacer algún Mikan Porque si no Se los van a haber hecho ellos los dos Vale Este es nuestro Perfecto Este es nuestro Al menos No sé si el otro Estará hecho ya por ellos Pero Al menos nos hemos llevado uno No podemos Ir regalando esos Mikan Por ese gankeo Que no ha salido bien del todo Que no ha salido bien del todo Porque No sé Ha sido como que La Belona no ha ido directamente No ha rotado directamente Esto está hecho ya Vamos a ir Al Blue aquí a ayudarle A ver Este tío está Este tío está gankeando a la derecha Deberían cargarse al Ra En un principio Perfecto Ra muerto Vale Eso sí que ha estado bastante bien Eso ha estado muy bien ¿Estará aquí algo? ¿Habría algo aquí? Están en medio No sé dónde están Vale Ese guard que ha puesto la Atena La verdad es que está de lujo Para ver dónde está la gente Y acaba de baquear El El A.E.C. Pero no parece que vayan a hacer La Gold Fury Porque está la de Carly Y el support en su línea Así que ninguna presión Te dicen emisate Gold Fury Pero No No estaban ahí No Yo le he visto Que no estaban ahí O sea Cuando han aparecido Cuando estaban en la línea aún ahí Como mucho podían estar de camino Pero Ir Complicado Complicado que fueran Mira El tour este Me voy a atacar ¿Te ha hecho polvo el pavo? ¿Muere? ¿O qué? Está con la leche No he visto al pavo ese Ah No le he dado Casi me he dado ulti Y ya no le he dado Al puto Thor Porque le ha salvado Al Anke Con el maldito El maldito ulti Tío Con la oscuridad No veía nada Absolutamente nada Para apoyar Ni para saber dónde estaba ese Thor ¿Sabes? Yo he tirado la ulti En plan Voy a matar al Thor Pero escuchaba el ulti ¿Dónde está este tío? No veo nada Y no No veía nada Ok perfecto Hacemos esto guay Vale a ver Están aquí invadiendo No sé que están haciendo exactamente Ok esta gente ¿Puede palmar ahí? Uf vaya torta le he dado Muerto Perfecto Siguen ahí con el golpe Uf Balan que palma Madre mía que si palma Si señor Voy a pegarle un poquito Toma torta de 350 Por dios lo que meto Estaba buscando pokear Pero ni de coña Le voy a dejar que me pegue el golpe Voy a buscar y yo el golpe a él A ver si le engancho con el root Está cagado Acaba de salir el blue A ver si puedo llegar a molestarlo Toma golpe Bits Lo pongo mayúsculas sin querer Pero bueno Vamos a limpiar esto Tenemos que hacer los dos midcamps No solo esos Tenemos que hacer los dos Ok perfecto Hostia esto Vamos a hacer los del otro lado Este está invadiendo el blue No se si No ya se lo han hecho el blue Vaya Bueno vamos muy bien en la partida La verdad estoy reventando bastante bien A ver voy a juntar aquí a los minions Perfecto Vale Me subo el ulti Mira ese Janus tío Ese Janus tío No veo nada Pero nada de nada Y se están cargando al Ra Por ahí se están cargando a Neith A ver si salva a Neith Por dios que salve Neith Ha metido un town bien ese pavo Uy que se muere Vaya ring la han hecho Se ha flipado el pavo en la torre Y ha muerto Me tiro una poción Sin querer Pero bueno No sé dónde está el Vale aquí está el torre No sabía dónde estaba Sé que se había metido en la jungla Pero luego no sabía Para dónde se había movido Uff No he llegado por poquito Vamos a hacer el buffo La Neith se está arriesgando mucho Al final palmará Tiene que ir con Uy 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 El balanque diveando Sí ha muerto Ha arriesgado demasiado ahí Era innecesario el riesgo Supongo que ha esperado a los minions A curarse con los minions con el 2 Pero Ha sido demasiado riesgo Innecesario además Porque no Bueno no No había mucho que hacer ahí Más que Que posiblemente morir Ya se habían cargado uno Le habían hecho el rec muy bien al Wanju Ahora tocaba alargarse Y volver a la línea y ya está Aunque perdiera un poco de farmeo Que obviamente iba a perder Pero No es lo mismo Perder un poco de farmeo Que regalar una kill Uff Vale me piro Yo me tengo que pirar Estoy demasiado low De limpiar la oleada La leche El puto ulti de Ra En toda la cara Tío Uff He escuchado ulti de Ra Pero no sabía Donde venía Ni Si el tío le ha tirado a suerte Y me ha dado Básicamente Porque vaya Me he movido pa'lante He hecho un movimiento rarísimo pa'lante Y aún así me ha dado el golpe Imagínate si le ha tirado a suerte Que hago en todo el Ra A ver Voy a comprar early Voy a comprar early Creo Si contra esta gente Me vendrá bien esto Voy a comprar esto Y voy a ir a porta útil Ya directo Compraré aquí Una egis Va Estará bien Voy a comprar un ward Aunque sea Porque no estoy comprando Ni uno Aún el Ra Tío que ha rotado Y me ha metido un snipe En toda la cara Que por cierto ¿Por qué va tan fideado el Ra Tío? 5900 el Ra De farmeo Joder Pero si le ha muerto 3 veces tío Y es el que va más fideado De la partida colega Madre mía increíble El farmeo de Ra Es brutal No sé que estar haciendo Para farmear tanto De verdad no lo sé Esto sale ya mismo Está robándole este hombre el blue A ver si se lo roba Ha caído el torre encima A ver Podemos tirar Por esta gente Buah Madre mía Me ha metido un castañazo El tío este Oh qué buen ulti Buah ¿Está muerto el pavo? Sí Hasta luego Sí El tío está hecho polvo ¿Eh? Puede por ir Sí, está muerto Perfecto Por flipao De lujo Ha llegado a rotar aquí A molestarme a mí Me ha hecho daño Eso sí Me ha hecho bastante damage Pero no ha sido suficiente Voy a potenciar el 1 Ya para pushear más rápido Esto con el 1 Perfecto Se han cargado el balanque De lujo De lujo Vamos a hacer esto Está velona ahí pegando Yo no puedo llegar a tiempo No puedo llegar a tiempo Me cago en la leche Voy a intentar Limpiar la oleada esta Y me piro ¿Te están haciendo la gol? Todo el mundo diciendo Retreat Yo también lo digo Ya que todos lo dicen Yo también La verdad es que Estila Estila-Atena Es un buen combo Y podemos Compearnos súper fácil Y hacer muchísimo daño Así que eso está de lujo Tengo además El early comprado El Dynasty Blade Helm Que me da 15 de penetración Más los 10 de las botas Tengo 25 Casi true damage Lo que meto directamente Porque la gente No tiene más de 30 De protección En early Luego le escala bastante Pero en early No tienen casi nada Perfecto Estoy haciendo muchísimo daño Han robado al final El buffo Perfecto ¡Uh! Mierda Acabamos de poner Dos entries Tío ¿Todo en la leche? Ups Y me meto dentro del pozo ¿Sabes? Pfft Luego ya me puedo pirar ¿Todo en todo? A ver si le pego Un poquito a ese tío Toma golpe Cuidado 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 Qué asco de ceguera De verdad No veo una mierda Bueno ¿Podemos matar a gente? ¿Ese tío muere? No No muere Ahora un momento gol Encima aquí han limpiado Los dos guarnas Están ahí Coño Esto era que ha ido A lo loco Creo que va a morir Sí ha muerto Sí Ok Le he dado ulti Taun hit Buena Nos han robado la gol Nos han robado la gol Creo El puto ran Nos roba la gol En serio tío No me lo creo Le he reventado la cabeza Te ha hecho polvo No me tengo que mirar Estoy demasiado low Cago en todo tío Ha llegado el puto pavo Por detrás al final El balanque Ay dios Qué puto fail Tío Qué desastre Encima el puto ral Ha robado la gol ¿Sabes? Cuando yo le he metido Un ulti para que lo mataran Tío Lo he dejado un hit Y ha llegado Y ha robado la gol Hubiera salido Una partida O sea Una Una victoria Vamos Brutal ahí En cuanto a A rentable Vaya No va a morir ese tío Yo voy a ir a Hostia Yo voy a ir a portauti Vale El balanque O sea El vacasura ahí pegando ¿Se lo carga? Yo creo que sí Buenísima Hostia Está pegando ahí a lo loco Se lo curuje Ha tirado el aegis A ver si le tira Ha tirado ulti A ver si se lo come a alguien O se lo come él Espero que mora él A ver ¿Dónde ha ido esa ulti? ¿Se habrá comido a alguien Por el camino o qué? Ni idea Retreat, retreat Vacasura está ahí Bastante bien Yo creo No puede morir Vaca No muere O al menos No muere fácil Y se ha comido Un buen castañazo Ahí esa gente Estoy haciendo un montón De daño yo En verdad Con Exila Se revienta A ver si puedo hacer Aquí algo más Viene el rap Por detrás Tendría que morir Este tío Tomo el tiento La cara Te ha hecho polvo el pavo ¿Te ha muerto o qué? Aún no No Va a salvarse el tío ¡Ah! No le he dado el puto uno ¿Jun todo? ¿Quién es por aquí? Un Wanyu Be careful Voy a coger el red Bien, se encárgase tío Lo que pasa que el otro Se lo ha soleado El balanque Que huya, que huya No, está muerto No veo nada Tía, ¿estoy muerto yo? Tiro a Aegis Pero que pega, pega, pega Saco ahí Estoy muerto tío Me ha reventado El jodido Wanyu Por detrás tío No, lo que me ha reventado Es un 2 del Jano Me ha quitado 700 con el 2 ¿Qué cojones es ese puto daño? Uff Está saliendo mal la cosa Nos están remontando Estamos a mil de pasta ya Solo Está la gente Que se están empezando a flipar Pero cosa mala Que se le está yendo la castaña Totalmente Porque dices ¿Para qué coño os vais tan al fondo? Estáis diveando ahí Casi en tier 2 Tío En vez de ir con la calma Y matando a gente Como estábamos haciendo antes Que está saliendo de lujo Ahora un balanque con 5 stacks Ríete tú Un balanque con 5 stacks ¿Sabes? Ese tío va a meter unas tortas Que flipas ya Y todo porque el tío Ha ido pillando gente por detrás Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y ya nos han remontado la partida Estamos igualados en pasta Ya nos han tirado una tier 1 Y con un poco de farmeo Que han hecho más Ya están ahí Igualados Con la tunda que le estábamos dando Estábamos jugando de lujo Voy a llegar aquí a pillar experiencia Ok Me queda muy poco para la tauti A ver si Hostia Aquí hay un pavo A ver si podemos matarlo al raz Joder tío El pavo lo que corre Le da ahí de pleno y muerto Me veo una mierda tío Bueno Da igual Ha salido bien la cosa Nos lo hemos llevado por delante al raz Que el raz está bastante fuerte Aunque va a 2-7 Es el Bueno ya no Ahora el que tiene más farmeo Es el Es el balanque Se ha llevado tantas kills tío Que hasta revienta Ok perfecto Voy a poner aquí un ward Aunque no sea sentry Las tienen sentry ellos Saben que era la tena Que iba a meter tan Pero era velona Vale ha gastado ahí un bitch Está muy bien Gastar el bitch De ya nos está bastante guay Pero hay que seguir Hay que seguir Aguento curándose aquí la peña A ver si le meto un golpe fuerte No Joder tío Esta gente tiene un montón de healing Hay que ir con un cuidado Que flipas Me ha metido el puto Sniper Me ha reventado la cabeza Voy a pirar ya base Se ha quedado el torre Reventadísimo también Están bastante tocados Varios de ellos Pero se van a curar A mí no me han matado De milagro De verdad Pero de puto milagro Maldito balanque Qué asco De De bicho Con el Con el dormir este De las pelotas A ver qué pasa aquí Se encargarse tío Es lo que pasa Uff Pues a defender Pero cuesta defender esto Contra gente con Uy Está muerto este tío A luego Uno menos Otro menos Toma ya Está muerto el tío Venga que muera también Ahí estamos Joder Cómo reviento tío Estoy destruyéndolo Joder Uff Vamos a la gold Vamos a darle la gold Esto es nuestro Acabo de defender Perfecto A ver si el vaca Viene a cargarse a este tío Que estaría bien Ahí está Eso es lo que quería Yo quisiera Está muerto el tío Perfecto Lo ha hecho guay aquí Y ahora vamos a limpiar esto Y hacer esto gratis Vale Vale bien Hemos compensado de nuevo He reventado cabezas En esta teamfight De verdad He reventado cabezas Que buena A ver si le engancho Hostia Tira Creo algo No sé que coño Y eso No he visto nada Tío Qué barbaridad Meto Alguien ha tirado Yo lo he visto Acabo de matar Solo uno Me da miedo este pavo Sobre todo por el Por el toro Quien pueda venir Por el lateral Vamos a hacer las del otro lado Uff Está jodidísimo Llegan con el ulti del otro ¿Capa? Si ha escapado Menos mal Hasta luego Tira una tir Y ha escapado Perfecto Y ulti de Janotown Y de Thor también Perfecto pues Mucho más Mucho mejor Mucho mejor A ver quién tiene protección mágica Este no tiene todavía Pues me voy a comprar esto Iba a comprarme Iba a comprarme el obsidian Para penetración Para los tanques Pero como hay muy poca gente Con protecciones Prefiero hacerme cooldown La verdad es que Protección mágica Solo tiene este Y tiene poquísimo El one you Así que prefiero tener el cooldown Y tener las skills Cada menos Y reventar más Básicamente Y luego mare el obsidian Shark Para destruir del todo A ver si engancho ese Si lo engancho Si Mira que torta Va a tirar sprint Sprint del one you A ver qué podemos hacer por aquí Porque esto no va a ser fácil De asediar Bueno con Atenas Se puede reventar a gente Bastante fácil A ver Como en town Puff Madre mía Torta Tío acabo de meter Joder Esto cae ya seguro Esto cae Tiramos la torre Tranquilamente No veo nada Otra vez Tío Qué asco De no ver nada Joder Uf No lo da el ulti ¿Y el otro? Uf Tampoco Vámonos de aquí Que se vaya Que se vaya Aquí no pasa nadie Uf Bueno hemos tirado una tier 2 Ha estado muy bien Ha estado muy bien este asedio Ha salido muy rentable Así que De lujo Vale voy a por el red Estoy destruyendo esta partida Tío Destruyendo Madre mía A ver A ver A ver Qué hacemos por aquí Están aquí bastante avanzadillos Podría atacar por aquí Atrás incluso Ok Los midcamps son nuestros Vamos a atacar la right lane Y ya está Seríamos la right lane Hostia Quita un montonazo Pero un montonazo Ahí estamos Mira el blue Está aquí el blue A ver Qué hacemos Están asediando los compis Nosotros aquí no tenemos Que dejarles entrar Ok Para nosotros el blue No lo quiero para nada yo Pero Cuidado con el ulti de Thor Sobre todo no vaya a caer Por ahí un ulti raro Hostia No veo absolutamente nada Tío Uf Muere Bueno me he cargado uno Coño No sabía que me había cargado Uno con la ulti Joder Joder Lo he reventado Y no lo sabía Tío Porque iba por uno Y me he cargado otro ¿Sabes? Ah No he llegado Buah Qué putada Tío Se han reventado ahí Muy fuerte Hay que pirarse ¿Te mueres también? ¿Vale? ¿En serio? Puta de gis Toma Hasta luego Lo que meto Por Dios Joder Dios mío Qué daño hago Joder Expluto al ra ese De un kate Madre mía Y ahora voy a por último Polinomicon Para meter un básico De estos de la muerte De 800.000 de daño Joder Qué brutalidad de daño Estoy haciendo Joder Estoy diciéndoles Que no vayan Que no se flipen tanto Porque cuando estamos Con la ulti Balanque no podemos Ayudar nadie A nadie Porque no hay comunicación Porque no vemos nada ¿Sabes? Entonces no hay comunicación No ven nada Es muy arriesgado Es demasiado arriesgado Intentar hacer algo Es mejor irse para atrás Han gastado el ulti Balanque Pues luego volvemos a entrar Pero claro Si entran súper a saco Tío Y no sale bien la cosa Si sale bien guay Pero no siempre va a salir bien Sin comunicación Ese es el tema El fire ¿Están haciéndose el fire? No Creo que no A lo mejor lo estaban haciendo O algo Voy a hacerme el red Red, red, red Damage Damage Ahora quiero el polinomicon ¿Qué me queda de pasta? Porque si esto lo vendo por 500 Me queda solo 700 O así A ver cuánto vale 2300 Si no me equivoco Sí Ahí está A ver Vamos a hacer esto Vale Vamos al lío Qué buen enganche Qué buen enganche Está muy bien Realmente podemos hacer un town Con Athena Y matar a alguien Mira a este tío Tienen guardeado Por algún lado No sé dónde exactamente Dios Se lo he reventado Me han muerto Pero casi No veo nada No veo absolutamente nada Thor está en el aire A ver qué hace A dónde cae Ok Acá voy a ayudar A los combis allí A ver si le engancho a este De un golpe Toma Me he cargado uno Toma Uff Es como reviento Tío Muere cabrón Toma golpe ahí Tó la cara Vamos que caiga esto Por Dios Ahí estamos Vamos a tirar la ulti El vaca Para poner minions Y limpiar más rápido Cuidado compi Uff Como reviento Por Dios Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya Porque al final Se engancharán de algo Y nos matarán Yo quiero comprarme ya El polinomicon Viene balanque Uy 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 Nos han cancelado el vac Que nos la lían Espérate A ver si se la volvemos A liar nosotros A ellos Porque quitamos Una burrada Perfecto Ha muerto El tío ese A ver si me cargo A este No Mierda Tengo que pirarme Uff No sé si salvará A este tío No No salva Simplemente Los ha entretenido Este tío Puede palmar En un momento Tengo que comprarme El polinomicon Pero no tengo Que dejarles Hacer el fire Así que me voy A quedar aquí Ok No me ha dado Menos mal Esto es el otro Haciéndolo Hay alguien haciéndolo No sé si alguien Lo está haciendo O qué Vale Pueden morir Ahí ellos No veo nada Tío Buenísimo town Qué buena Joder Me cago en todo Me ha reventado Ok Buenísima Voy a por el polinomicon A por el red Y a reventar La partida Ya Más de lo que estoy haciendo Que me está saliendo Una partidaza Cremita Tela Tela 11-3-11 Vamos allá Left lane La gol Todo lo que queráis Mito 700 Con el polinomicon Y mil con la skill Es que es brutal esto ¿Se lo carga? Sí, está muerto Yo creo que me he cargado Uno de un hit Aquí ahora mismo Yo creo que tiro ulti Y me cargo un pavo Directamente Bueno, a este tío no Porque este va con armadura Va con pestilence Pero a un blandengue Lo mato un hit No veo nada Voy a buscar aquí Un bala ¡Bum! 1900 Vaya cate Por Dios ¿No muere? ¿En serio? ¿No es lo que le mete a ese tío? Mil de un cate A ver si le doy otro Polinomicon ahí Golpe No Qué pena Joder Ahora ya está Ya está Dejamos de flipadas Y cosas raras A ver si consigo matarlo Ahí dentro ¡Uf! He cargado uno Nos matamos en la fuente Tío De damage is real De damage is real Madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad Qué partida Joder Tío ¡Uf! GG Partidaza con Exila De las que quería hace tiempo Porque Hace mucho que estoy probando Exila de nuevo Tío Y no me están saliendo nunca partidas tan buenas como esta Pero esta ha estado muy fino Tío Y he dado las ultis Pla Pla Ahí clavando ultis Tío Salvando Salvando partidas en los momentos clave Como cuando se iban a hacer una gol y me he cargado a tres Ha sido en plan Venga hasta luego Nos podéis pirar GG GG Directamente Seis puntitos Solo 38.000 de damage Hemos hecho 38.000 Tío O sea hemos sacado 16.000 más que el Más de mi equipo Y 10.000 más que el más de su equipo O sea Locura Directamente locura Un destrozo padre Así que nada chicos Esto es todo Una partida más Una conquist Con Exila Seguimos trayendo picks en medio Traemos picks en solo Traemos vulcan No no traería mucho más vulcan No traería mucho más vulcan Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Ranked Conquest Hasta luego Yo no traería mucho más vulcan No traería mucho más vulcan No traería mucho más vulcan Gracias.